Chavales, ¿es de una ternura brutal la respuesta que Marco Cortés, presidente nacional del PAN, le da en una entrevista a Jorge Ramos? Digo que es una ternura porque él cree que nosotros somos como unos niños a los que puede chorear de una manera vil. Demos que él mismo se ponga en ridículo. Digo de toda la vida, el PRI ahora son aliados de ellos. Ustedes los acusaban de asesinos, de corruptos. ¿Cómo pueden ustedes aliarse con un partido que odiaban tanto? La gente no entiende por qué. Bueno, si entiende mucho, dicen que ahora es sencillamente por interés político. No, es por interés patriótico. ¿Por interés patriótico? ¿Qué les cree quien no los conozca? Con ese enemigo político que completimos toda la vida, al menos creamos el IFE, hoy INE. ¿Y con su enemigo político, el PRI, crearon el IFE? Díganlo como es. El IFE se creó por negociación entre el PRI y el PAN para dejar pasar a la silla presidencial a Carlos Salinas de Gortari. Es un adversario histórico, cuando Fox fue presidente de México, propuso el Instituto Federal de Acceso a la Información. Hoy se llama INAI. El INAI, el INAI. ¡Ah, sí! El instituto del que supimos recientemente que se gastaban el dinero público que recibían en gastos personales y hasta en sesiones de table dance. Y con American Express, porque si vas a gastarte el dinero público, hay que hacerlo con estilo. Con este adversario histórico generamos los tribunales electorales. ¿Cuáles tribunales electorales? Los que están en los estados y que se declaran incompetentes de tiro por viaje y que terminan turnándole los casos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con este adversario generamos la Corte. Con el PRI crearon a la Corte. Como que a Marquito Cortés le están fallando sus clases de historia, porque hasta donde yo tengo entendido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nació con el México independiente allá por el siglo XIX, cuando ni el PRI ni el PAN existían. Pero antes de ser panista, querido Jorge, soy mexicano. Y si tengo que poner al servicio de México Acción Nacional, eso es lo que estamos haciendo. Poner al PAN al servicio de México o de Alito Moreno y peor tantito, de Claudio X González. Con esto se demuestra una vez más que el mejor activo de la 4T son los presidentes nacionales del PRI del PAN y de lo que sea que quede del PRB. Ha, 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 ha.